Y desembarcamos en San Marten, la isla más pequeña del mundo y dominada por dos poderes, el holandés y el francés. Una gran plazoleta alberga a los pasajeros que les sirve para situarse con los mapas que se exhiben. La actividad comienza con músicos en vivo. Nosotros vamos a tomar un camino de palmeras con una caminata de 10 minutos para llegar a Fisselburg, que es la capital por la parte holandesa. La propiedad de la isla está dividida entre Holanda y Francia, aunque ambas culturas han coexistido pacíficamente cerca de 350 años, algo que enorgullece a sus habitantes. Según cuenta la leyenda, Colón descubrió la isla en 493, el día de San Martín de Tours. Durante los próximos 140 años se disputaron la posesión de San Martín o San Martín, como lo llaman los españoles. El 23 de marzo de 1648 se formalizó un tratado en la cima de Monte Concordia, mediante el cual se establecieron las fronteras. Los holandeses recibieron 16 millas cuadradas, los franceses quedaron con 21, debido a la más nutrida presencia naval de esos últimos cuando se firmó el tratado. La parte francesa. Franceses y holandeses no fueron siempre los vecinos modelos que son actualmente. El territorio cambió banderas 16 veces desde el 1648 hasta el 1816, con reclamos para sí de Francia, Holanda y hasta Inglaterra. El establecimiento de plantaciones de caña de azúcar a fines del siglo XVIII trajo consigo la esclavitud. El explotador sistema colonial se mantuvo intacto y prosperaba siempre y cuando hubiera esclavos. Una vez que se abolió la esclavitud en 1848 del lado francés y en el 63 el holandés, la economía sufrió una forma importante. La isla padeció los efectos de esa gran depresión que duró casi hasta el 39. Y entramos en San Martín, la parte francesa. Estamos frente al fuerte. Son tan disparos los franceses y los holandeses que los holandeses tienen, por ejemplo, electricidad a 220. Los franceses, 110 volt. Vamos a pasar por una isla privada donde las casas con dos dormitorios cuestan 700.000 dólares y las un poco más grandes, estas que están acá, un millón de dólares. Son tan disparos los efectos de esa gran depresión que duró casi hasta el 39.